baila girl, digo que te ves bien bien, que bien, que bien, que te ves si ella participa y concurts a nadie, puede competirNexiste con quién tira la manoats lella tu te ves bien, tos bien yaka bien que te ves Baila, gérdico, que te ves bien Bien, que bien, que bien, que te ves Si yo participo, curta, nadie Puede competir si no existe con quién Tira la mano a la derecha, tú te ves bien Bien, que bien, que Hombre, se pelea por tu cuerpo y tú Busca todas partes por los sitios, por los pies Todo el mundo aplaude mucho el hombre con amor Levanta la mano porque tú te ves bien No hay por lo que, sigo tu piel Que no te asimile porque tú te ves bien No hay por lo que, sigo tu piel Que no te asimile porque tú te ves bien Ella viene hoy aquí Le digo que te pasa, muéve, te mami Corre, tía, pasa, muéve, tú pa' ti La niña que es que te canta pa' ti Baila, gérdico, que te ves bien Si ella participo, curta, nadie Puede competir porque soy, es por ser Tira la mano a la derecha, tú te ves bien Bien, que, que bien, que bien, que te ves Digo Dice así, todo el mundo Toda esta gente que me grite Toda esta gente que me grite Toda esta gente que me grite Todo pose que me grite Es que no me grite, es un pitcher Es que no me grite, es un pitcher Es que no me grite, es un pitcher Dary Yankee, es el que te dice Y toda la gente repite Ese coro que así se dice Todo pose que ahora me grite Oye, mira, baby, qué está pasando No sabe que es el Vegeta Te has oído ese nene que se queda permanente Es el Yankee Man Es el elemento bien violento Nunca estás quieto Por eso te hace saltar Se queda permanente, no te canta alcalde Por eso es el primer lugar Dice Hey, reggae musicica represento Hey Ya quisiste barrio de la guesto Tanto de mi trono es en mi asiento Fatima no quedo por su pueblo Ella no compite el cuerpo C por tu Reggae silo La tierra toda Ella no compite el cuerpo C Reggae silo La tierra toda sembró Baila que el disco que te ve Bien que te, bien, que bien, que bien Que ella participa y concurre Tiene que competir Si te con Mira la mano a la leña Tú te ves bien Y Yamil en mi amor Yamil se marchó Y Yamil en mi amor Me robó el corazón Y esa niña en mi vida Amor no quiere poner Pero yo la quiero canabel más Y esa niña en mi vida Amor no quiere poner Pero yo la quiero canabel más Y cuantos tiempos de mi vida Tiene yo que esperar Con la chica Yamil que no me quiere Y a ver, corre a ver Si la quieres encontrar Pero el corillo de beca en la casa esta Yamil en mi amor Yamil se marchó Nada con tu la amigo Y Yamil en mi amor Me robó el corazón Playa, ponte el reggaeton Yamil se marchó Si a mí, Yamil me tienes que amarrarme Todo tu cuerpo porque el freno me nal Si a mí, Yamil me tienes que amar Todo tu cuerpo porque el freno me nal Me quieren ver Me toto todo se yo en mi funeral Y yo le digo Coro, coro, coro Ahí va el ti corazón Coro Me quieren ver Me toto todo se yo en mi funeral Y yo le digo Coro, coro, coro Dice, si quieres pa' la guerra pues vamos pa' la Si te empieza el hoyo que tú camas bajo Duerme en la muerte tu deseo Busca tú la forma pero no existe manera Dice, ando siempre yo preparado conmigo No cometas el error que tu mente Ando siempre yo preparado conmigo No cometas el error que tu mente quisiera Me quieren ver, muestro todo sello en mi funeral Y yo le digo Ay, valentí corazón, no se oye Me quieren ver, muestro todo sello en mi funeral Y grita Si, si, uno, dos Si tú quieres la batalla, quiero que la traiga Pero Daddy Jackie nunca va a caer Si quieres la batalla, quiero que la traiga Pero me damos el nunca va a Ando siempre yo preparado conmigo No cometas el error que tu mente quisiera Ando siempre yo preparado conmigo No cometas el error que tu mente quisiera Dice, coro me quieren ver, muestro todo sello en mi funeral Y yo le digo Oh, oh no, oh no Ay, valentí corazón, doctor Pilate está en la casa Y la cuarta está en la casa San Antón está en la casa Y que griten en la casa Dice Daddy Jackie en la melaza Todo el mundo la esperanza Jockey más segura en la alianza Y DJ Black es que te cansa Así que sigue, 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 sigue Wairo, 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 Edicif Displayo 39, no pregunta si la chica Mueve, mueve, sabe que está hielo, dice Yanky. Yanky viene acá y está seguro de que viene a atacar. Todo el mundo se ha ido, no intenten parar a estas personas que no venen a parar. La negra de ella ya empezó así, y está me loco, no va a ir contra mí. No me loco, no va a ir contra mí. No me loco, no va a ir contra mí. No me loco, no me loco, no va a ir contra mí. No me loco, 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 no me loco. Porque Yanky está y le dice que se mueva rápidamente. Ella se me acerca y busca de enviar venta. Ella me sirvió como de postre y de cena. Ella me gritaba y era a verme decir, oye mi chico no pares. Ay mi Dios, me gusta la manera como Jesús. El Dari Dari Jackie con el reggae call. Que no, 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 no pares de bailar. Que no, que no, que no, no pares, que no. Que no, 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 no pares de bailar. Que no, que no, que no, no pares. Y estámelo, combatir, no me debería hacer calce porque Ponce está aquí. Claro, que no, 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 no pare de bailar. Que no, que no, que no, 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 no pare de bailar. Que no, que no, que no, 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 pare esto, no. Donde vino, no vengas, si quieres de mí perdón ahora. Donde vino, donde vino. Y toda la gente se te acuerda cuando Jackie canta imbrioso. Improvisando para el enemigo imbrioso. Para que tú veas te golas de los poderosos. Ya que está en la placa improvisando mi niño. Jackie se canta nuevamente Ponce. Todas esas yales se tienen que mover. Improvisando te encuentra Jackie man. Para que tú veas que tiene la habilidad. Todas esas yales que comienzan a brincar. Sabes que este Jackie con el Nustalla al fachaina. Todas esas yales me pide Jackie. Canta reggae, musica y por favor es para miso. Donde vino, no vengas, si quieres de mí perdón ahora. ¡Coro! Donde vino, no vengas, si quieres de mí perdón ahora. Lana Mercy. Dembo. Búscala por ahí. Dembo. Playero, busca la pista y Jackie improviso. Levanta la mano, que no es Mariflor. Porque Daddy Jackie te la canta otra vez. Te la canta reggae, acuérdate en el merengue. La cuarta en la casa, dos torpilas también. Daddy Jackie canta reggae, uno, dos, tres. Levanta la mano, si te gusta el reggae. Levanta la mano, si tuve también los pies. La guía le que baila, no quiere bailar. Dice así, coro. No te canses, yale. No pares. No te canses, dale al baile. No pares. No te canses, dale al baile. Yale, no pares. No te canses. Yale, no pares. Y aquí canto, la nena bailó. Y todo el mundo levantó la mano. Y aquí canto, la nena bailó. Y todo el mundo levantó la mano. So, tu cuerpo hermoso para bailar el reggae. Y si lo usas, dáselo a Ponce. Pero baila el reggae. Y si lo usas, no lo dejes caer, so. No te canses, yale. No pares. No te canses, dale al baile. No pares. No te canses, dale al baile. Y dale, no pares. No te canses, yale. No te vayas a detener. Tu cuerpo es hermoso, dáselo a Miguel. Diga, síguelo. Toda que se ve, ya lo eres tú. Me atienden mil personas con total impuso. Si, 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 ven acá. Ven a bailar. Si, 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 ven acá. Ven a bailar. Si, si. Ven a bailar. Si, 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 ven acá. Ven a bailar. Dani Yankee improvisando para que vea la vida. La primera buena pie. Para tu pie. Para tu chica. 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 Si, si, ven acá. Porque soy número one. Todas esas, yale. Me tienes que admirar. Mi estilo el número uno, siempre es bien criminal. Sabes que en la casa Yankees malo se quedo. Mi estilo el número uno, sigo campeón. Todas esas, yale. Se tienes que mover. Sabes que este Yankee tiene el poder. DJ Vlad, yo no sé cual es ese ritmo. Sigues cantando Yankee como un hipnotismo. Ahora el Yankee te la va a tirar. Y el estilo el Moreno sigue number one. Que creía que Danny Yankee estaba muerto. Claro, mercy. Pero no pase Y se lo quiere alabar Porque tiene dinero Mira puede más Porque tiene víver Y también celular Pero tú no sabes Lo que le hace a tu mam Tú no sabes Todo lo que le hace a tu padre Y viene Juan Domingo Y te quiere capturar con más No digas que a Yankee Le vas a disparar Porque tiene rifle También tiene saca Porque en tu casa Guardas un arsenal Aunque tengas La inciencia de armas por estar Porque la guerra En la calle es infernal Ya nadie respeta La humildad de otro man Esta parte Un día iba caminando Yankee en Villa Kennedy Blan, blan, blan Vinieron balazos de mí Comentaba toda la gente Que Yankee iba a morir Que plata como bailan Todas las ladies Decía Daddy Yankee El hombre va a fallecer Si Daddy Yankee muere El reggae va a perecer Y vine el número uno Y me pudo proteger De la guerra más linda Que me daba Lucifer Y camino al hospital Yo gritaba ¿Qué pasará Si me mataran a mí? En una taul Me ponen y me cierran a mí ¿Qué pasará Si me mataran a mí? En una taul Me ponen y me cierran Good man No digas que a Yankee Le vas a disparar Porque el ritmo No sale la aguja Hasta dañar Eso no me importa Yankee sigue y canta Para todas las yales Que no se cansen de bailar Porque Yankee Man Se la tira otra vez Todas esas yales Se tiene que moverla Hey Le siento un imán Claro Yankee Man nuevamente Fuera otro Y un par de guía Y así Tu cuerpo Tú te mueves Sigue número uno Porque Yankee Man Te gasta Mueve tu cuerpo Yeah No me guanta Este canta Número uno Sigue siendo Sigue escucha No me guanta No me guanta Ni Yankee Canta siempre Entregué La yales Se tiene que mover Me dice que tu cuerpo Es un inopiso Todas esas yales Me dijeron Y me dijo Yo no sé qué pasa Me salió ahora mismo Toda esa gente Tiene que bailar con ritmo Porque nadie Yankee Se la cansa el ponte Mueve cabeza Mueve la cama Y también los pies Yankee Man Pote de nuevo ahí Me voy con las nuevas Pote de nuevo Donde está Perín Yo sé que Que esté en la casa Oh, oh Donde está Che Lion Que yo también sé Que esté en la casa Oh, oh Ese vaso ahí El vaso con Este vengo Improvisal Culea Yeah Venga pa' Culea Dice Vamos a meterle Vamos a meterle Sí Esto es lo nuevo De Daddy Yankee Sí Me la pide el corillo Del área Lara Mercedes Si no hay competición Si no hay competición Mita Yankee Siempre fue el position Hombre grande Dios Se llamó Pero mita Yankee Si lo veo de bajar Corre y dile Sácalo Que no puede más Sácalo Otra no tiene Eso es lo que pasa Con un cuerpo mujer Ya le tienen más Otra ni tienen Eso es lo que pasa Con su cuerpo mujer No, no Me dice Jackie No, no Me dice Jackie No, no Me dice Jackie No, no No, no Me dice Jackie Si tu cuerpo es de caído Y ya no lo sé Busca en allá Y aquí es tu cuerpo Recomente Si tu cuerpo es de caído Y ya no lo sé Busca en allá Y aquí es tu cuerpo No sé qué pasa Luego el 3, 2, 3 Sé que está lejos Y aquí es un problema Pasa Luego el 3, 2, 3 Sé que está lejos Y aquí es un problema Black Dice No es fácil Digo no es fácil Capitamente cuando la chica Lo movió Digo, digo no es fácil Digo no es fácil Rápidamente cuando la chica No le digo no es fácil Pero la chica dice Que yo soy bien fácil Yo le digo a ella Mira que le gusta el chante Pero yo le digo a ella Que le gusta el chante Pero le digo Bújate a tu corillo Y no es fácil Digo no es fácil La chica que yo conocí No es fácil Digo no es fácil Digo no es fácil La chica que yo vi conmigo Digo yo Digo yo Digo Digo Esa chica conmigo Quería bailar Yo le dije Black Mira si te quiere enseñar Rápidamente en la casa A matar Digo mira Me enlaza Rápidamente a cantar Pa' que ella le siga conmigo Tirándome la sa Hola amigo Con la pista Que la pana se playe Y a mana Dicen que yo Viene por mí No puede cuando salgo No aguanta presión Quieren poner la prueba yankee No puede cuando salgo No aguanta presión Y no quiere problema Pensígueme no problema Pensígueme no problema No problema No problema Y no quieren problema Pensígueme no problema Pensígueme no problema No problema No problema Dicen que yo Viene por mí No puede cuando salgo No aguanta presión Yo no Ya aquí más Por favor Tégame tranquilo Yo no aguanto presión Pero �hmm Pensígueme no problema Pensígueme no problema No problema No problema No pierde problema Pensígueme no problema Pensígueme no problema No problema No problema No problema Party, one meter MC, yo gané, nadie aquí canta el party, one meter MC, no quiere problema, no problema, persigueme no problema, no problema, no problema, no problema, no problema, no problema. Que muchos quieren zumbarme y le digo mira, si cuando canto la gente sabe que llegó la que la nena del reggae, pero a mi me llamaron para cantar, para que mi mensaje pueda llegar, hoy tomo la bandera femenina, mi pueblo me corona de campeona, chapatán yo me pregunto que sucede hoy en día, de más que me casas y te sayacoría lo que juran amor, eternamente terminan dándole la esposa la muerte, después que de sus manos hace, los ninjas a la escuela y verlos, ser una servidora y amante, le dan muerte, y por qué, si lejos del bicho a ti te quiso ver, y mira hasta la casa te fue a entretener, lucho por tu trabajo y agar también, le dan muerte, muchos quieren zumbarme y le digo que no van a poder, si cuando canto la gente sabe que llegó la cuida y la nena del reggae, por todas las mujeres quiero hablar, que pare el mal teto hay con yucar, si tu juras amor tocarle, no me haces machar, y deja así que a ti se que no sanan, no quiero llanto en la tierra, con la alegría, vivamos en la palmira, día tras día, ya lo que juran amor, eternamente, que mía no andole a tu esposa la muerte, ay Dios, mira de las llaves de todo el mundo, en el dolor, el maltrato físico y la depresión, y la muerte, solo tú sabes lo que habrá en el juicio final, para todo aquel hombre que quiere abusar, después que vives de ella la de trastornar, eras muerte, muchos quieren zumbarme y le digo mira, y cuando canto la gente sabe que llegó la cuida y la nena del reggae, muchos quieren zumbarme y le digo mira, no, 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 que no van a poder, y cuando canto la gente sabe que llegó la cuida y la nena del reggae, y mi cuida llegó, no mira que no me diga que no te gustó, y mi cuida, la cuida llegó, pues mira prende una vela y resuelve, y mi cuida, la cuida llegó, no mira que no me diga que no te gustó, y mi cuida, la cuida llegó, párame un momento, a los raperos nos prejuician, también nos meten preso, solo por eso, solo por eso, a los raperos nos prejuician, también nos meten, por poner la gente a gozar, a los raperos nos prejuician, también nos meten preso, solo por eso, a los raperos nos prejuician, también nos meten preso, por poner la gente a gozar, y mi cuida, la cuida llegó, y mira que no me diga que no te gustó, porque este es el Taiwán Reggae, veneno mortal, veneno que tu cuerpo va a ingestar, no mueves así y te duele el u, yo muevo, no muevo, no muevo, me duele el u, yo soy tu nota papi, quiero escuchar, y con el carapón se voy a cantar, a los raperos nos prejuician, también nos meten preso, solo por eso, solo por eso, a los raperos nos prejuician, también nos meten preso, Remember, y si te miran es que está poposo, si no les gusta son bien envidiosos, porque ellos buscan joder con nosotros, y cuando canto tu sientes un gozo, y mi la reina en el trono destrozo, oye je puta no vamos a parar eso, bicho al callao y, socha la calle a ser, bicho al callao y, bicho al callao y, bicho al callao y, al garete ponse a brincar, al garete ponse a brincar, al garete ponse a brincar, tu sabes que es la cuida que te va a cantar, por eso, alza la mano si tu crees en el amor, alza la mano si tu crees en el amor, alza la mano si tu crees en el amor, las chicas lo mueven como gelatina, los chicos se inundan, como una piscina, las chicas lo mueven como gelatina, los chicos se inundan, como una fucking pool, diablo, canamelo, yo digo ponse, yo dicen, yo digo ponse, yo digo ponse, yo digo ponse, puñeta, yo digo ponse, puñeta, en ponse, puñeta, en ponse, motherfucker, ganzenllu, oye mira nena que llegué a matar, vengo fuertemente y díselo man, oye mira nena que llegué a matarla. Huy pobre de ti échate pa'n trazo, la reina Ivy en la caseta, y a mi locatitos me apoyaran, pobre de la gente que se pongan a hablar, bicho al callao y, cho tres pa' la callao, bicho charpa' la callao, estoy enferma de amore, enferma de amore, estoy enferma de amore, Por eso alza la mano los que creen en el amor Mueva la cintura los que creen en el amor Mueva la cintura los que se fuman en el feeling Yo estoy ya enferma de amor Yo estoy ya enferma de amor Yo estoy ya enferma de amor Enferma de amor En Ponce, puñeta, digo que en Ponce Puñeta, digo que en Ponce Puñeta, digo que en Ponce Papi, tú te vas a pasmar Cuando ya comience, mira a menear Ay, baby, tú te vas a pasmar Cuando ya comience, mira a menear Al ver mi body, móverse mi punari Cuando yo canto reggae que se encienden los paris Al ver mi body, móverse mi punari Calma que es lo que quiero tener Si no prejuicia también nos meten preso Breguen con eso, breguen con eso Si no prejuicia también nos meten preso Breguen con eso, breguen con eso Si no prejuicia también nos meten preso 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 Porque yo canto Bailo gozo, lo hago y no soy loco Pero nadie, nadie quiero que me diga a mí no puedo Parro, parro, coco, me asolva con asombro Lo que yo combino es bien fuga como Y que llegó, y que llegó, corre la esperanza Y que le canta el corazón, el sepumbrey Mira a las chicas como comentan Y ya hablan con la Joel y Pelito a ti te canta Y que llegó, y que llegó Corre la esperanza, el que le canta el corazón El sepumbrey Mira a las chicas como comentan Y ya hablan con la Joel y Pelito a ti te canta Don baila, mira como baila Mira como mami como danza, elle baila Mira como mami como danza, elle baila Y dice baila, nena tu me puedes Y dice baila, nena no chamala Fégate amigo pues yo así se te enví information Sigo yo cantando Como el dice la noche de la mañana, 24 No paro y sigo En el 95 En el bing de la calle y la mujer es tan un brinco Porque ella me admira y con mi cuerpo goza Cuando yo le enseño las valiosas grandes cosas Esta ready, 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 ready Las gran cosas ya están listas para ti Cumplice Esta ready, 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 ready Amor es, es más por lo que quiero yo sentir Son Cha-la-la-la-la-la-lo Cha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lo Cha-la-la-la-la-la-lo Lo que quiero es sentir tu amor Tu piel, tu cuerpo, quiero tenerlo yo Porque tú sabes que por mí que la que vio va a traer Cuando estás en los pines yo lo vuelvo a traer Yo te dices, la, 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 la Páralo, páralo, páralo 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 Páralo, páralo Páralo, páralo Páralo, páralo Páralo, páralo Páralo, páralo Para que penetre en tu cuerpo Que hace daño porque tú A la santo vas corriendo, divulgando Y también abogando Oye, crítico, si es de pie yo te mando Que como no digas, no prometo y yo prosigo No miro la escucha haciendo y elimina a mi enemigo No sé lo que pasa, se activa mi alma Estas maneras solísimas directas A tu cariño y se saca la mente Guarrabana podía solo para ti Si tú me ves en la calle por ahí Te digo Páralo, 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 páralo Páralo, páralo Que no digas que soy de mente Como lo sigo, le escucho, le escribo Y yo sé para tu meta Si te lo digo, se la dedico a la gente inocente Oye, amigo, no estás prisa ni sentida No tengo yo en la calle Por no busco mi muerte Si saco me gusta, me quedo, me gusta Pero no quiero abogar mi suerte Porque no soy un demente Pues que la ribé inconsciente La calle está dura, mi mano es fea Te pone la esquina, tu cuerpo te pega No quiero que ponte, no quiero pacheta Le encantó mi bien Féjate, no quiero yo, ma gorra Y se lo digo a usted Por eso cuando oro, cuando vence, digo a mí No hay calle, yo ponte Y un animal En la tienda voy a poner Para que la tienda Cuando la te pueda pegar y sacame La criminalidad En todos los lugares Oiga la palabra, pá Bueno, bueno, podría nacer Y digo así Joelito, mira, siempre está en acción Y no me importa que tú cantes Ni tampoco escúchate Para que puedas prestarme No me importa que tú cantes Ni tampoco escúchate Solo metes yo te canto Para que puedas escucharme Que es mi rima La que está moviendo la muna De que entra en tu mente Y no puedas detener Si no te pare Y no te muevas Porque este Joelito Es que entra en acción Y no te pare Y no te muevas Porque este Joelito Es que esto es en acción Y esa ya le que lo quiera mediar Que cuando yo le cante Ella tiene que bailar conmice Y esa ya le que lo quiera mediar Que cuando yo le cante Ella tiene que bailar conmice Y yo sé que si ella te baila Como puedes hacer tu amigo Y recuerda tú mi bien Que este feliz Si Joelito Te damos La mano nunca te damos la espalda Y recuerda tú mi bien Que lo vida es lo que va antes Bueno, 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 por día en acción Bueno, 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 por día en acción Bueno, 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 por día en acción Boom, rápidamente ponle atención a mi canción Somos demente Somos demente Somos demente Somos demente Somos demente Que todos, que todos, que todos, que todos Que todos, que todos, que todos Miren los pociones Si tienes pinta Era la vuelta Si tienes guardada Y cambia sorpresa La gente se cree que poniendo Cuando se casamos demente Se están equivocando Le encantamos a la gente Levanta a los chivos Que juegan con su mente Y digo Que no le pide a nadie Pues todos somos amigos Que no te canta nadie Como mi enemigo Que no me da Prevanece conmigo Cómprame, cómprame No me da cuenta Que no te canta nadie Que no te canta nadie Que este algún día No te canta nadie Que como lo digo, lo hago Que como lo hago, lo digo Te digo Mera Y de ti me río Esta llave es que lo quiero a menear Ella tiene que bailar con mi ser Y esta llave es que lo quiero a menear Que cuando yo le case Ella tiene que bailar Y me tiraste, y me tiraste Canto de pelo Yo no aguanto presión Y me tiraste, y me tiraste Canto de pelo Yo no aguanto presión Llevo con ti, pareces Y quedando como esta Risa, quiere mi Cuando se parto No te veo que más hacer Lo que está que lo quiere usted Está con la lirica Se tiene y piratea La quiere Siempre el papelón Le tira al mejor Al que no escribe Siempre el papelón Le tira al mejor Al que no escribe Se copia de otra canción Y pa' recurrir a todo Siento escapar Ay, te dice el mojóncito Ay, por corto Por feo Lo dicen todas las chicas Te metes al guerrón Y te confundes con la amiga Y no te escribes Nada de eso ha terminado Tú busca a tu familia Pa' que te saque de tramo Y si no es la batalla Y el tema de cara Sé que te saque yo de vida Con cuerpos y con botella Y me tiraste, me tiraste Canto de pelo Y ahora aguanto presión Y me tiraste, me tiraste Canto de pelo Ya no aguanto presión Olero, Betis Párala ahí Sí Uno, nueve, nueve, dos Vamos a San Juan Digo, vamos a Sabana Uno, nueve, nueve, tres Mira más Y sabe que te quiero pegar el ciclo Uno, nueve, nueve, cuatro La gente sabe que somos de la calle Uno, nueve, nueve, cinco Dice así Wine, wine Canadian girls on wine, wine English girls on wine, wine American girls on wine, 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 wine Remember this Es para ti Remember this Michael cansa para ti Remember Move your body Mueve tu cuerpo Uh, uh, ah Gran movimiento Boom your body Mueve tu cuerpo Michael le cansa el movimiento Y wine, wine Canadian girls Wine, wine English girls Wine, wine American girls Wine, 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 wine ilingual La 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 chica La 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 chica ¿Cómo dice? La 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 chica La 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 chica Tom La 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 chica La 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 chica ¿Cómo dice? La 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 chica La la chica Tom, come, come Dice que tú eres una porquería Dicen que no sirve para nada Muévela, muévela, no la pareja Saben que te salve esto que te viene a cantar Dicen la 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 chica, la 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 chica ¿Cómo dicen? La 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 chica, la 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 chica ¿Cómo? La 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 chica, la 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 chica ¿Cómo dicen? La 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 chica, la 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 chica ¿Cómo? Dicen Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete ¡Quieren bolsa! Muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete en un telín que te canta reggae ¿Sabes que te mola que te canta reggae? En los veinticinco era hora de mover La música alegra pues te canta mujer Dicen Muévete, muévete Si yo tengo una novia la tengo que llevar a tienda por departamento Porque a ella no le gusta comprarle me salve Si yo tengo una novia la tengo que llevar a tiendas por departamento Porque a ella no le gusta comprarle me salve Ni ATH ni Master Call Yo tengo mina nena para la monigasar Bueno, si tú quieres cenar pues a Wendy's te voy a llevar Porque a ella no le gusta comprarle me salve Eh, eh, eh Datán, 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 da Sale el 39 no sé lo que pasa Chica la, paula lo brinca porque sabe que me lasas Sale el mayor cruz La competencia Ay, bye, bye, adiós la competencia Ay, bye, bye, adiós la competencia Pero que quién, quién a ti te canta Soy yo Pero que quién, quién a ti te canta Soy yo Pero que este que canta se viene a presentar Digo que es mano, es que en la casa cara te viene a cantar Así que mueve para el frente y también para atrás Y si te pones bien bellaca yo te pienso clavar Pero que quién, quién a ti te canta Para las nenas que no me conocen Pues yo soy el Michael Yo soy Michael Para las nenas que a mí no me conocían Pues yo soy el Michael Pues dígale, pues dígale Cada vez que voy a cansar Hay una nena que se me queda hacer de Cada vez que voy a cansar Hay una nena nueva se me queda hacer de Que me dice correta monca Solo digo correte cojena Este se meco le digo correte cojena Este se meco le digo correte cojena Michael canta para ti Para que se vea que sea el hombre que te canta regga bofín Pues Michael canta para ti Para que se vea que sea el hombre que te canta regga bofín Hay número uno es reggae Ya tú sabes chamaquito mira como siempre Hay número uno es reggae Ya tú sabes que chamaquito como siempre ¡PONSEY! ¡PONSEY! El 39 es para todas las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy El 39 es para todas las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy Pues sabe que este es Alberto que le canta a la mujer La niña que no sepa que lo prenda a mover Este es Alberto que le canta a las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy Este es Alberto que le canta a las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy Escuchalo bien my girl, soy dulce y amable Mueve todo su cuerpo porque soy dulce y es sexy Este es Alberto que le canta a las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy Pues escuchalo que esto que voy a cantar Porque muévelo que esto que voy a cantar Porque ya salió el salí con Canadá Y tú sabes que a todas ellas le tienen que bailar El 39 es para todas las ladies La que la escucha pues se pone bien crazy El 39 es para todas las ladies La que la escucha que se pone bien crazy Esta noche en el party Estamos cantando y si te gusta el reggae Con el ponte a bailar Esta noche en el party Estamos cantando y si te gusta el reggae Con el ponte a bailar Pues ando porque ando yo Ando Por eso canta esta canción Carro no hay para poder llevar la cena Reputamente llamata a Blanco que se lo puede dar Para poder llevar la cena reputamente Digo vamos a Sabanaguay Me encuentro mirando otro man No hay que tú le encuentres ese man No hay que tú le encuentres ese man encuentra ese más hombre no mira esto era lo que falta vamos a san juan digo vamos a para igual que cuatro minutos otro manda y vamos a agua digo vamos a tomar agua de muestra fumando marihuana pero hay que tú le encuentres de más comprender esto era lo que falta hombre no hay que tú le encuentres de más nombre no mira eso era lo que falta de feo ella te dice a ti que te haga tu recorte como el nivel de fin y tú le dices ella te deja aquí por último que tiene chavos y se cree un bichín hombre no hay que tú le encuentres de más hombre no mira eso era lo que falta y ahora digo así para ver a hombre y mami yo no me voy a cantar está por lo mismo el que le voy a cantar por eso por lo mismo el que le voy a cantar por eso por lo mismo el que le voy a cantar por eso vamos a cuantico vamos a cuantico vamos a cuantico vamos a cuantico vamos a la chica está a fuego y yo la llevo a un motel ahí es que ella se va a entretener no hay contigo muchas cosas va a hacer por eso en la cama la voy a poner ponla y mira ponla la chica bien bellaca está ponla por delante y por detrás ponla quien sabe que Manuel viene a cantar ponla Michael Leibano es que si me dengue a cantar es que el bellaqueo está aquí bien a fuego para la cama la tendré que llevar el bellaqueo está aquí bien a fuego oh 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 para el motel la tendré que llevar pues yo no sé qué quiere esa nena cuando la mire y a pie está bellaquear pues yo no sé qué quiere esa nena cuando la mire y a pie está bellaquear Yesenia ya que aleja a tu mas Cristina ya que aleja a tu mas Dayana ya que aleja a tu mas Ya que hagas un mar Ya que hagas un mar Esta Ya que hagas un mar Que no sabe que ese Michael Gillette viene cantor Es que la chica esta bella Que viene a fuego Para la cámara tendré que llevar Que la chica esta bella que viene a fuego Para la cámara tendré que llevar Y si tu pides Pasto Pasto te voy a dar Pide Sophieoto eso es Pa' fumar Si tu pides Pasto Pasto te voy a dar Pide Sophieoto eso es Pa' fumar Digo esto, a fumar Digo que es pan fumar Pide en pasto que te va a arrebatar Mira que Manuel pues te viene a cantar En el 28 venemos a matar Y si tú pides pasto, pasto te voy a dar Pide con pipas, eso es pa' fumar Y si tú pides pasto, pasto te voy a dar Pide con pipas, eso es pa' fumar Esta es la música negra 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 Tiene que ser una música negra Digo así, cómene, 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 cómene Parece una bola Cómene, 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 cómene Parece una manzana Cómene, 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 cómene Parece una pecera Cómene, 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 cómene Parece una cuera Ay, la gorda Que le gusta chichar también Buduzka Ay, la gorda Que le gusta chichar también Sabe que ese Michael que te viene a cantarla A toda la cola se la voy a dedicar Ay, la gorda Que le gusta chichar también ¿Y cómo es? Porque sabe que ese Michael que te canta reggae Manuela a mi lado y lo sabe usted Buduzka, ese es para ti blanco Buduzka, porque sabe que está cabrón Buduzka, y mira eso no es nada Buduzka, mejor la verdad se viene a casar Buduzka, 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 Buduzka Buduzka, Buduzka, Buduzka Mírame, mírame Mírame, 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 mírame Mírame, sabe que te quiero pegar Si te cojo en la cama yo te voy a chingar Mírame, sabe que te quiero pegar Si te cojo en la cama yo te voy a chingar Dice así ahora Mírame, sabe que te quiero pegar Si te cojo en la cama yo te voy a chingar Que que, oh shit, ya, viene por ahí Sabe que ese Michael es que canta para ti y dice Oh shit, viene por ahí, sabe que se va y gole que canta mate Sé que a todas las niñas les que están gustando, por eso en la pista ellas están bailando Se dijo y sé que a todas las niñas les que están gustando, por eso en la pista ellas están bailando Digo así, vengan para acá, vengan 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 Por eso es que tú no me entiendes o eres tan normal, ya saben que es Michael que se viene a cantar Por eso es que tú no me entiendes o eres tan normal, ya saben que es Michael que se viene a cantar En la casa, para la raza, Michael y Manuel te traen la melaza Digo así, si quieres ganja, levanta la mano, sabe que es Michael que se viene a cantar Si quieres ganja, levanta la mano, sabe que es Michael que se viene a cantar Bafú, calla, bariguana, eso es lo que le gusta a las dos en la mañana Si tú no me quieres preguntar si es la tu hermana, te lo dice a tu mamá, dile Cuando llego a mi casa me pongo a gozar, para que mi madre no me hagan la pregunta Que si yo estaba arrebatando, que si yo estaba fumando, que si yo estaba arrebatando, que si yo estaba fumando Oh mamá, me pongo a negor y yo a tripear un rato 34 Philly dice Présteme en su atención 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 Michael y Manuel tienen el control Al que le guste que saque la botella de ron Michael y Manuel se trepado, ya comienza la acción Présteme en su atención Michael y Manuel tienen el control Al que le guste que saque la botella de ron Michael y Manuel se trepado, ya comienza la acción 1, 9, 9, 5 Michael y Manuel otra vez 1, 9, 9, 5 Michael y Manuel otra vez Blanco, negro, latino, whatever Sabe que es Michael que le cansa a las nenas Blanco, negro, latino, cualquiera Sabe que es Michael que le cansa a Chile Ya no me pueden detener porque vengo a hablar La pura realidad Y si te cae el saco, bien por ti voy a empezar Deja el bochiche Hablan, hablan Abril no se caiga, promete muchas cosas Después no va a hacer nada Habla mucha mierda, no necesitas esto Michael y Manuel otra vez Viene más revueltos, rule one Uno que se bró super mal Cuando éramos trece, nos hizo separar Escucha maravillen Yo, negro, ¿qué pasó? ¿No te gusta lo que dije? Pues frega con eso Y tu alicatón ¿Qué es color? Está al ritmo profesional ¿Por qué es lo que te enseñó? Un ciencio Yo digo la realidad Ajá Y sabes que este año no me pueden callar Ajá La buena buena podría jodí a Cesar Ajá Si sigue con tu truco más te vas a joder Chicles negros van a correr Pues sabe que este Alberto no te canto otra vez Cabrón que digo el puti no me ven Venga joder Pues sabe que este Alberto ¡WUSSI! Para los chicles negros Sabe que este Alberto trae Samaxiona Para los chicles negros Sabe que este Alberto trae Dice Soy Michael Brego de corazón Dice Soy Michael Brego de corazón Hoy yo soy Michael y no pego sin razón Para mí yo soy Michael Brego de corazón Si te gusta el reggae no bailes Menegue Negro Soy Michael Brego de corazón Yo soy Michael y no pego sin razón Soy Michael Brego de corazón Yo soy Michael y digo así Toma, toma A ver si puedes conmigo Toma, toma Ahora te considero enemigo Toma, toma Antes tú de mi camino Toma, va a estar los antes de mi camino No va un país si no es un corillo El que la hace solo pues la paga solillo Nene I won't fight si no es un corillo Si te metes en mi camino te extermino Debi Dice Debi Mátale el tiempo que marcó nuestra vida Debi Mátale el tiempo que el girl no traiciono yo Debi Mátale el tiempo que solo dejo la ruina de un amor Con mi mento Con mi mento Porque es sencillo porque Tenías que irte cuando más yo te quería Si sabía que no podría soportar mi dolor del día Que tú te fuiste a mí no hubo alegría Merejaste vida mía Merejaste mi amor Trate de deselerte pero el tiempo pasa vino que Ya que llegara la hora de tu Maldita Debi Mátale el tiempo para que no lo marcara el terrible momento en que ya tú no fueras mía Pasa Mátale el tiempo pensar No en el mañana más la dicha Perrada fue tan solo un solar Y aunque si nos quisimos jamás No comprendimos pero Nos entendimos nuestra forma de amar Debi Mátale el tiempo que marcó nuestra vida Debi Mátale el tiempo que el girl no traiciono yo Debi Mátale el tiempo que solo dejó la ruina de un amor Está inmenso Hombre que es sencillo y la vida a él Con esa mujer Que hay que detenerla pero así no pudo hacerla Pero en verdad yo no comprendo Es puto suceder En la vida de repente ya no la pude vender Pero que por no atenderla Como debía de ser Si hubiera comprendido lo mejor Contridente de su problema que yo tengo Hala que resolverla Él no sé cómo hacer para ello Volve Wee My Girl Es la nena que yo amo Siempre la llamo La nena que yo quiero Esa es la que prefiero Pero es que todavía no he podido comprenderlo No sé cómo hacer para este amor poder tenerlo Si algo yo me invento Vaya a hacer Déjame hacerlo Quiero volver contigo Y tú no puedes entenderlo Me amo todavía Por si no lo sabía Quiero que sea mía No sé cuánto así sería A veces me despello Y veo la luna saliendo Me acuerdo de esa noche Que estuvimos largo tiempo Quisiera repetirla Para así nunca olvidarla Y tenerla en mi mente Para siempre recordarla Pero es que la vi caer Con esa mujer Que quise tenerlo Que así no pudo ser Pero en verdad yo no comprendo El puto suceder En la vida de repente Ya yo la pude perder Ay, la competencia se quedó bien atrás Baby, rata volvió a matar Los criticones adónde que están Ay, ay, ay Ay, la competencia se quedó bien atrás Mira, gringo volvió a cantar Y todas ya le empezaron a cantar ¡Puñeta! Péntatelo bien Yo vengo a cantarle otra vez Y otra vez Le canto, le canto, le canto Para usted Y es aquel Que habla y no puede entender Oye, pero en esta paquete Que le tira Para todas las chicas Para mover Péntatelo bien Yo vengo a cantarle otra vez Y otra vez Le canto, le canto, le canto Para usted Y es aquel Que habla y no puede entender Oye, pero en esta paquete Que le tira Para todas las chicas Para mover Si es cierto Lo que yo digo Y si te metes conmigo Yo a lo hercatillo Si es cierto Lo que yo digo Y si te metes conmigo Yo a lo hercatillo ¡Papá! Atención, mira baby raza ya entró En acción A esa chica linda le sobe Tu cuerpo A esa chica le estoy silencio que Tu mechón Y me dio un beso ¡Qué fantástica! Es dinámica mi música maestra Que hace que las chicas se pongan eléctricas Que hace que las chicas se pongan eléctricas La pongo en 17 ya Y digo 1, 2 y 3 y me reía de ti Pero en número 4 yo no pude salir En el número 5 yo vengo a destruir Pa' toda, pa' toda la gente y lo digo así Digo, y digo, y vuelve y te repito Y te ponen esta freca y ya te meto, meto Y digo, y digo, y vuelve y te repito Y te ponen esta freca y ya te meto, meto Pero sabe que la vida me te la canta, la canta para bailar Sabe que tengo el estilo para ponerla a sudar Sabe que tengo el estilo para ponerla a taza Baby rasta, empezó a cansar La competencia cum acabó de llegar Y los menores me tienen que respetar La competencia cum acabó de llegar Y los menores me tienen que respetar Como lo digo y lo repito Pues yo vengo a acabar A los pocones yo los voy a callar Ya llegué, ya llegué, ya llegué a disparar Y este año yo vengo a matar En el número 4 yo no pude salir Pero en el 5 yo vengo a destruir En el número 4 yo no pude salir Pero en el 5 yo vengo a destruir Silencio, ya llegó el guerrero Y a la competencia la combato con mi genio Silencio, ya llegó el guerrero Y la DJ sobra así que si es del primero Silencio, ya llegó el guerrero Y a la competencia la combato usualmente Camino yo de nace que es mil 9 Para el que venga a criticar usualmente Camino yo de nace que es mil 9 Para el que venga a nebulia Mi enemigo donde están En ceniza bajo tierra rar Mi enemigo donde están En ceniza bajo tierra rar Tú no eres de mi clan Y de qué vale que tenga vaqueo Si tu corillo se va solo corriendo No tienes babilla para matar a un conejo Dime por qué Y no te asusté ¿Cuál es tu miedo? 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 Me quieren ver, ver bajo tierra En esqueleto pero no pueden hacer nada Me quieren ver, ver bajo tierra En esqueleto, en esqueleto En esqueleto, en esqueleto En esqueleto, en esqueleto En esqueleto, en esqueleto Me quieren ver, ver bajo tierra En esqueleto pero no pueden hacer nada Sabes que Grigón, todo baby, ya llego Y en la tarima nos robamos el show Todos los hombres que me dejan atención Que siempre por la noche yo ando conmigo Por estar vivo le doy gracias a Dios Sabiendo que me buscas yo ando sin temor Si me muleas y disparas con pasión Pero cuando yo esté despertado me pides perdón Le pregunto a baby si lo dejo vivo Oh, oh, lai Gringo empieza Oh, oh, lai Gringo empieza Oh, oh, lai Gringo empieza Pues vine a matar Porque vine a arrasar Blanc, blanc Vine a matar Porque vine a arrasar Blanc, blanc Gringo que gringo que ponte a cantar Gringo que gringo que ponte a cantar Gringo que gringo que deja el vip Gringo que gringo que empiece a cantar Mira, Alcayo, puñetas, ¿dónde está Ponce? ¿Dónde está Ponce, Alcayo, Ponce? Mira, un saludo a la Queen que está por ahí, a los de la Mon, al Corillo, al Polo, puñetas, mira. Ponce de León, ¿dónde está Ponce de León? Necesito una contestación, ya le comprende mi corazón, ya le. Mira, me muero por tu amor, yo estoy seguro de ser culpable de todo esto, fui yo por si acaso no te guste, perdóname, porque mi amor te lo entregué. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar, pensando ahora con quién te verás, ya le, a quién tú buscarás, ya le, a quién tú besarás. Pensándolo bien, esto me está volviendo loco, está viendo que tú amas a otro, mi corazón te espera con alto, a que la distancia no se pare. Si existiera la fantasía me convertí a la brisa, para llegar y darte a caricia. No sé por qué me siento hechizado, que esa chica me tiene enamorado. Será sus ojos, será su forma de mirarme, será sus labios, su forma de besarme, será su cuerpo, su forma de caminar. No, 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 ¿dónde hubo amor? Allí se quedó el recuerdo, a mí me mató su imagen, en mi mente se quedó. Me siento triste, me quiero matar, cuando me dijiste que todo va a terminar. Digo adiós y doy un paso atrás, doy la espalda y empiezo a llorar, yo camino. Y empiezo a recordar las cosas bonitas que me pudiste entregar. Tu amor, tus caricias, tu pasión, tus besos y también tu calor. Era todo lo más que yo quería, y por ti daría la vida. Amigo mío, no vaya a llorar, pero sabes lo que digo, pues esto es verdad, amigo mío. No vaya a llorar, este refrán nunca te va a fallar. Si amas algo, déjalo ver, si vuelve a ti, pues te amo así. Si no vuelve, pues nunca te amo. Ya veo que está, ya le a tus brazos llegó. Ya la tengo, ya comprendo, mi corazón volvió a nacer. Ya tengo tu amor, le doy gracias a Dios. Ponte. Ciérralo con pie, y solamente pido un deseo, para que estés a mi lado. Bebe, se me acarície, me dé tu calor otra vez. Ciérralo con pie, y solamente pido un deseo, Porque tu madre y tu padre, dicen que yo soy un maleante de la calle. Pero que están equivocados, no saben lo que dicen, están confundidos. Yo no soy lo que dicen, yo no soy maleante, yo no soy maleante. No llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste, que me rompes mi alma. No llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste, que me rompes mi alma. Por siempre yo te amaré, y en busca de ti yo siempre yo estaré. Por siempre yo te amaré, y en busca de ti yo siempre yo estaré. Así que ciérralo con pie, y solamente pido un deseo, para que estés a mi lado. Bebe, se me acarície, me dé tu calor otra vez. Así que ciérralo con pie, y solamente pido un deseo, para que tu madre y tu padre, dicen que yo soy un maleante de la calle. Y no me importa lo que diga tu madre y tu padre, lo que yo quiero es amarte. Y no me importa lo que diga tu madre y tu padre, lo que yo quiero es amarte. El secreto es el silencio, si lo revela tu piel es el deseo. El deseo es poder detener, para besarme y poderme querer. Tú nunca sabrás lo que por ti lloraba, lo que mi arma sentía cuando tú no estabas. Sé que me amas, y sé que nunca debes enamorar como me siento. Yo solo tú te sientes igual. Tú eres la rosa que yo quiero, que con tu aroma tú me das mi sendero. Tú eres la rosa que yo quiero, que con tu aroma tú me das mi sendero. Oh bien, y solamente pido un deseo, para que estés a mi lado. Bebe, se me acarície, me dé tu calor otra vez. Cierra los ojos bien, y solamente pido un deseo, para que tu madre y tu padre, dicen que yo soy un maleante de la calle. Parame la pista ahí. ¡Oh, che! ¡Puñeta el cañón! ¡Oh, che! 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 Oh, 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 che!